Te apuesto a que eres tan otaku ¿Qué leíste es esto de derecha a izquierda? ¡Puta madre! Soy otaku Sinceramente estoy cansado de que siempre me digan que soy otaku Cuando yo sé muy bien que no lo soy Y es que en mi pan de cada día la gente cree que por hacer preguntas incómodas otaku Yo soy otaku No Así que para por fin confirmar con ustedes de que ya no soy otaku Digo que nunca lo fui, nunca fui otaku Voy a hacer un test de otaku Un test para descubrir si eres otaku Le voy a dejar aquí abajo el link de este test para que ustedes también lo hagan y digan No soy otaku Vamos a checar este test, vamos a ver qué pedo Antes de empezar quiero decirles que el día 8 de marzo vamos a ir a la convención Así que vamos a andar ahí Este mes de marzo sí que va a ser un mes muy otaku Entonces vamos a empezar y aquí dice realizar test ¿Sabes lo que significa otaku en japonés? Eh... Puta madre dice Eh, pues así se le llaman a personas consideradas de dano ¿Qué? 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 ¡Tengo tiempo! ¡Tengo tiempo! No me das tiempo ni de leer, ok Tengo tiempo, tengo 10 segundos Oh no, ya es un 9 de mierda ¿Tú sabes lo que es un manga? Sí Contestar, ah, tengo que ahora, voy a contestar Ok, correcto Correcto ¿Cómo? 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 ¿Tú sabes lo que es un manga? Sí Muy bien Correcto, hermano Sí sabes, esa era la pregunta que queríamos saber si se sabía Ojalá si fueran mis exámenes en mi carrera ¿Has visto más de 30 series de anime? Eh... He visto dos Muchos, unos 10 Creo que sí ¡Me equivoqué! Debería haber dicho que sí No Para que vean que no soy ataque Escribe el nombre y apellido del parte del manga Mayúscula solo la primera letra del nombre y del apellido Del padre del manga Eh... Toriyama Para mí siempre el padre del manga será Toriyama Gracias Akira por darnos Dragon Ball De nada, maldito hijo de perra O Samazotes ¿Quién es esta? Samu No es el que... Ándale Sí, cierto Ya me acordé No, sé por quién sea Ah, sí, sí Es el que ha hecho así muchos, muchos animes, ¿no? El de Leoncito El de... El vato así que era un robot El de... El Leoncito Ah, él también hizo... Blackjack, ¿no? ¿No hizo el Blackjack? Es el único que he visto De todos esos yo no me he visto Blackjack Ahora resulta que no lo hizo él Bueno Ok, prosigamos Siguiente ¿Quién se considera como el rey? La reina del manga Ay, no, pues no sé, güey Este... La reina Isabel Casi, estoy así, muy cerca Rumiko Takagashi No mames, pinche nombre Voy a hacer esas preguntas A gente en internet A gente así en la calle Y a ver si es cierto que se las han Denle like a este video Si quieren que haga eso O sea, preguntarle A gente A personas que sí son otakus Estas preguntas A ver si es cierto que se las han O sea, ¿quién va a saber qué es esto? Rumiko Takagashi Que ha hecho... Ah, pues hizo a... Inuyasha E hizo a Ranma también ¿Cuáles de estas series creciste? Sailor Moon Trauma... No, Sailor Moon no ¿Cómo? O otras como Astro Boy Ranma y medio solamente Siguiente Eh, pero no terminé ¿Sabes lo que es el shoho? No, no, no sé No sé contestar Incorrecto Valdita sea Me equivoqué Porque puse que... No puse que sí Hubiera puesto que sí Hubiera ganar ¿Cómo se ha visto el otaku? ¡Cállate perro! ¿Sabes lo que es el ya hoy? Sí, 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 sí Se ha contestado ¡Uf! ¡No! ¡Correcto, no! ¿Has ido a la convención de tu ciudad Todos los años que hacen? Solo algunas veces, ¿eh? ¡Oh! Falté justamente a la convención Que acaba de pasar Porque ustedes saben Que se descompuso mi cámara Se descompuso mi cámara Y por lo tanto No pude ir a la convención Y dije ¿Para qué voy? Si no traigo mi camarita Se ve negro todo Y no, no sé Así que Pues los que me quieran patrocinar Otra cámara Pues ya saben, ¿no? Y si no Pues ya saben que le pueden dar Like a este video Ya saben que nosotros Como vemos de los likes Y podemos Este, comprar cámaras También con los likes Disculpenme, ¿me da una cámara? Sí, serían 268 likes Me había dicho que 250 nomás Pincho Siguiente ¿Sabes por lo menos 12 canciones De las series? No importa si en japonés O en español Chinga la madrecisa Con tener todos los opening Del anime de Naruto Con eso ya me sé Más de 12, güey Son como unos 30 Ya llevo 7 fallos Yo no creo que sea Otano, Otaku Si tienes alguna serie favorita Por lo menos Que sabes el nombre Del creador O del creador Así o no Sí ¿Qué? Está, está como Medio capcioso Este pedo O sea, deberían de haberte puesto En opción múltiple Sí, no O algo por el estilo Pero también esas preguntas Como que no son muy de Sabe, de Otaku ¿No? O sea ¿Lo has hecho? Sí, no Le pones sí Pues ya sabes que esa es la correcta Güey Si alguien quisiera sacar Buenas calificaciones aquí Pues nada más pondría Que sí a todo ¿Cuántas palabras sabes en japonés? Pues sé como No, no, no No sé hablar de ese idioma Incorrecto Cada semana compro revistas de anime Cada que sale solamente Las de One Push Man Solo compro esta revista Bueno, se podría considerar revista Es un tomo, ¿no? Cada, cada que salen Los tomos de One Push Están al revés Cada que salen Los tomos de One Push Man Los, los compro La verdad ya se tardó mucho Así que no podría decir Que cada mes Miren esta preciosidad de tomo Wow Impresión Se, se queda bien padre, ¿no? Y todavía faltan otros tomos Y van a completar una imagen grande One Push Man Te amo Te amo Sobre todo Wow Permiso Siguiente Siempre que traes dinero Y pasas por una tienda de anime Gastas o compras peluches Mochilas, cartas, sesión A veces, a veces Lo voy a poner ahí como que No, mejor ahorro Para comprarme algo importante Tengo que pagar la renta La comida Y voy a estar comprando Figuritas de anime Saitama Te amo tanto Gracias por estar en mi vida Y estar tan pelón Siguiente Te sabes todos los nombres De los personajes De las series que ves Este Soy muy malo para los nombres Así que no No Si me los aprendo Pero en ocasiones se me olvida Creo que va más conmigo Es que ¿Qué tal si soy un otaku? Muy olvidadizo También podría ser esa situación ¿No? Tienes que ser un otaku Pero también Muy inteligente Ah, por favor ¿Te saben los nombres De los capítulos De tu serie? No, no mames ¿Quién se sabe los...? No, no estoy loco Como para aprendérmelo ¿Quién se aprende eso? Dragon Ball Hoy presentamos Picoro muere No, no me acuerdo De ese episodio De Dragon Ball Pinche spoiler ¿Compras dos sedes De música de anime? ¿Quién compra sedes De algo, güey? O sea, nadie ¿Incorrecto? No ¿Qué? ¿Tienes todos tus cuartos Lleno de pósters? No ¿Qué tal si son pósters De banda? De arrolladora Limón De viejas encueradas De otras cosas Porque Te hubieras preguntado ¿Tienes tu cuarto Lleno de pósters de anime? ¿Compras las series De anime originales Aunque te cuesten Casi 100 mil? ¿Y eso es solo Lo que son los 670 capítulos Si los compras piratas? Pues tengo como Combinado Tengo pira Güey No puedo No puedo leer Tan rápido ¿Te gusta todo el tipo De anime eliminado? Solo el anime hentai Me encanta todo Pero si elimino hentai Si, pero si Eliminar a hentai No, 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 no El hentai es importante El hentai es muy importante ¿Te gusta todo tipo de anime? O sea, me gusta todo anime Que esté chido, güey O sea, no me importa Si es anime Es más, si no fuera anime No importa ¿Sabes? El cumpleaños De cada personaje Está bueno, está bueno No Si voy a apenas Recuerdo el mío Y de mi familia Cierto, cierto ¿Te gusta todo lo que tenga que ver con Japón? No, no, no No me gusta el coronavirus Por ejemplo Eso no me gusta Ok, prosigamos Si alguna vez tienes oportunidad De ir a Japón ¿Irías? Claro ¿Cómo es eso? No entiendo Primero, pues hay que escribir bien este cuestionario Que no entiendo Pero sigamos Pero sigamos Además de tener series, revistas y otros objetos ¿También lees mangas y los compras? Sí, güey Ya había dicho que sí Tomo 20, por favor Ya sal Espero encontrarlo en la... En la... Con B ¿Sí? Vas a ver que ahí lo va a encontrar Lo va a comprar ¿Sabes qué es el para-para? Si no sabes qué es el para-para Es un baile japonés muy popular Gracias por el comentario Gracias por el comentario Muchas gracias Persona que hizo este té ¿Cuando vas a una convención ¿Haces cosplay? No Qué ridículo es No Qué ridículo Pero tengo que decirles que posiblemente En esta convención Voy a hacer cosplay Ustedes digan Ustedes deciden si lo hago o no Todo depende del apoyo que tenga este video Si tiene muchos likes Y muchos comentarios Yo Me disfrazo de Pikachu Ya dije Ya dije Y dice Has obtenido una puntuación de 26 puntos Sobre 28 posibles El porcentaje de respuestas acertadas Es de 23 Gracias O sea ¿Cómo? ¿Soy 23% otaku? ¿Y por qué no 24? El porcentaje de respuestas acertadas Es de 24 Podemos hacer más arreglos aquí Has obtenido una puntuación de 26 puntos Sobre 28 El porcentaje de otakuidas Es de 24% O sea No más te gusta One Punch Man Y si te bañas Huele rico Muy Muy Rico Lo sabía Lo sabía Y es que Yo soy una persona Que no anda por ahí Con ropa de otaku Ah puta madre No se olviden que Próximamente vamos a estar en la combe Y vamos a traer muchos videos De este mes Es el mes del otaku ¿Sí? El otro mes es el de la diversidad Este es el del otaku Este mes va a ser el mes del otaku ¿Ok? ¿Ok o no? ¿Ok? Yes, ok Bueno chicos No se olviden de unirse al canal Que eso me ayuda bastante a mi Y a ustedes también Porque el contenido funciona Dependiendo de como se une al canal Y bueno Creo que no me queda más que decirles que Y ahí se ven